Por fin has llegado. ¿Te gusta cómo he decorado el sitio? Mis pequeños están creciendo, Arman. Ven a ver. No te he hecho nada. ¡Qué comida más rica para mis pequeñas! ¡Bastia! ¡Te mataré por eso, Batman! ¡Aquita que matas, Batman me pone más furiosa! ¿Estás preparado para mí? ¿Crees que podrás conmigo? ¡Aquita que podrás conmigo! ¡Shh! Ven conmigo, piedra que espera. Me he agenciado un poco de seguridad, Batman. Si algo malo me pasa, muerda. ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He sido idiota. Creía que las plantas sufrían, pero ahora veo que estaban evolucionando, haciéndose más fuertes. ¡Suscríbete! 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 ¡Productos típicos que crean vos! ¡No te puedes perder! ¡Así que ven corriéndola! ¡Me tiene presos! ¡O te vas a perder tu sorpresa final! ¡Suscríbete al canal! ¡No he venido! ¡No! Notas privadas de la doctora John. El titán es un éxito. Hasta las preocupaciones por la financiación se han resuelto con las inesperadas donaciones del señor Marshall. Yo que también ha demostrado un gran interés por la posibilidad de curarse, una vez que haya finalizado el proceso de fusión de proteínas de la doctora John, ¿está preparada? Oh, sí, sí, pase. Si miras, te esperan tanto, doctora. Siéntese, puede dejarnos. ¿Estamos bien? Oh, sí. Bueno, si insiste, estoy aquí fuera, ¿vale? ¿Qué es, Duffy? ¿Ha llegado su paciente X? Sí, y debo decir que progresa más rápido de lo que me esperaba. Pero dejemos eso. Vamos a hablar de usted. No, vamos a hablar más de su proyecto, titán. ¿Mi qué? ¿Cómo lo? Que cómo sé que tiene a Ben atado a mesa en el sótano mientras le saca toda la sangre. Solo la lista de invitados. Si tu nombre no sale en la lista, no puedes entrar. A ver, A, no, esa no es. B, B, Bain... ¡Ah, aquí está, Batman! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡Dios! ¡Te voy a dar una paliza! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Túmpale ya! ¡Te voy a dejar la cara allí a nadie agujero! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a dar una paliza de muerte! ¡Vamos! ¡Te voy a hacer picadillos! ¡Estás a falta, Batman! ¡Vamos! 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 ¡Dale otro puñetazo! ¡Dale más fuerte! ¡Vamos! ¡Dale otro puñetazo! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Estás emocionado, Batman? Es decir, llevamos preparando esto toda la noche. ¡No me digas que no lo estabas deseando! Yo, desde luego... ¡Sorpresa! Todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele. No puedes perderte esto, de verdad. Va a ser la bomba. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Por qué no has detenido a Batman? ¿Yo? ¡El plan era tuyo, pedazo de payaso! ¡Ah! ¡Te voy a mandar de vuelta al ventílocuo que es tu sitio! ¡Ah! 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 ¡ ¿Se acabó? Pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro, si ni siquiera he empezado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho, Batman! ¡Te mereces un premio! ¡Tu viejo amigo, el comisario Gord... ¡Oye! ¡Parece un poco hecho polvo! ¡Vamos a animarle! ¡No! ¡Batman! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos! ¡Intentas resistirte a cambiar! ¡Eso no vale! ¡Vamos, ríndete! ¿Quieres jugar duro, Batman! ¡Sí! ¡Tú decides! ¡Cuchicuchi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me estás fastidiando, mi gran noche! ¡Meses de planificación al carete! Solo quería quitarte esa careta tan seria Y que por una vez veas el mundo como lo veo yo Riéndote y desangrándote en un rincón Pero hasta eso me has negado No tengo nada por lo que viví El psiquiátrico de Arkham sigue cerrado con todo el personal a merced de los presos amotinados Hace solo 10 minutos hemos recibido este mensaje grabado ¡Saludos Gotham! ¡Soy el Joker! ¡Arkham es mío! Pronto desencadenaré una locura sin precedentes por las calles de Gotham Pero primero alzad la mirada hacia los tejados Para presenciar la destrucción final de vuestro querido caballero oscuro Desde entonces estamos sobrevolando al doctor ¡Espera! ¡Ahí Joker empieza a moverse! ¡A jugar Batman! ¡Vamos a darle a esos paletos algo de que hablar! ¡Dos pirados en un combate a muerte! ¡Y solo por esta noche! ¡Démosle la bienvenida a nuestro árbitro especial! ¡Así que! ¡Venga! ¡Cambia! ¡Vuélvete loco! ¡Es la única forma de vencerme! ¡Lo estás deseando! ¡Jamás! ¿Has malgastado el antídoto en ti mismo? ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Eres de risa! ¡Pero me has fastidiado la diversión! ¡Y por eso teñiré todo Arkham con tu sangre! ¡Vamos a bailar el tango! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Discúlpame Batman! ¡Os toca chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Cuidado con la cabeza, Batman! ¡Bueno señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venlos de una vez! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pulveritar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ese que veo es el helicóptero de Jack Ryder? ¡Suéltame! ¿Cuándo salgo de aquí? ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¿Crees que puedes ganarme? ¡No me hagas reír! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos mereces! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! ¡Vas a jangrar por piano! ¡Creo que ese asalto ha sido para mí! ¿Tú no, viejo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! 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 Gracias.